Hemos sido dichosos o bendecidos porque ahorita contamos con un medio de comunicación muy alternativo que cada uno de ustedes puede acceder, ciertamente el internet. El satélite manda toda la información a nuestra antena y por medio de conexiones llega la información a nuestro equipo, a nuestro computador. Nuestros niños ya saben que es una red satelital y cómo obtener información a través de nuestro servidor. Ella es la hermana Mileides de Nacionalidad Venezolana, sierva del Sagrado Corazón de Jesús, que llegó al Hogar Monserrate en Chocontá, Cundinamarca, a orillas de la represa del Cisga como guía espiritual. Y hoy es líder del kiosco Vive Digital. El kiosco Vive Digital ha sido una herramienta positiva, no solo para la comunidad religiosa sino para toda la institución. Me gusta estar aquí en el kiosco porque tiene tecnología y me sirve para hacer mis tareas, mis trabajos y para investigar cosas que todavía no sé. Ha permitido que los niños puedan conocer culturas, les ayuda su crecimiento no solo personal sino educativo. A mí me gusta venir al kiosco Vive Digital para aprender más de la historia de Colombia. Contento y feliz porque es algo innovador para ellos, algo nuevo y que aprecian mucho porque les ayuda a conocer algo más cada día y pues les ayuda a crecer como personas. Al kiosco Vive Digital del Hogar Monserrate en Chocontá, la educación llega del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!